El Señor creó al hombre sobre la tierra Si de un extremo al otro del cielo sucedió alguna vez algo tan admirable O se oyó una cosa semejante ¿Qué pueblo oyó la voz de Dios que hablaba desde el fuego como lo oíste tú y pudo sobrevivir? ¿O qué Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra Con milagros, signos y prodigios, combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte Y realizando tremendas hazañas como el Señor tu Dios lo hizo por ustedes en Egipto? Y así entonces queridos amigos No hay, dice la historia de los otros pueblos La gracia de Dios es enorme La gracia de Dios que se nos entrega siempre Y por eso hoy queridos amigos con este libro del Deuteronomio Volvemos a reflexionar esta grandeza de Dios en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros Volvemos a reflexionar todos los dones y todas las riquezas que el Señor nos ofrece cada día Pidamos sensibilidad para que podamos también nosotros ser agradecidos Y vivir, poner en práctica estos regalos que el Señor ha puesto en nuestros corazones Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén